Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo hoy os traigo un presupuesto ultra barato para poder jugar prácticamente a todos los juegos a un nivel lógicamente de medios bajos pero la verdad es que por 415€ yo creo que es una pasada de presupuesto. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Muy bien, vamos a comenzar en primer lugar como siempre por el procesador. En este caso he escogido un Ryzen 3 1200 con una frecuencia base de 3,1 GHz y una frecuencia turbo de 3,4 GHz. Son 4 núcleos y 4 hilos que la verdad es que está bastante por encima tanto de los i3 de séptima a sexta generación para atrás como del G4560 que también es un procesador bastante barato y que nos vale muy bien para jugar. La verdad es que he escogido este puesto que en primer lugar es muy barato y en segundo lugar los juegos que aprovechan 4 núcleos pues van a ir bastante mejor que en los i3. Aparte de esto, nos trae también el cooler, así que una cosa menos de la que preocuparnos puesto que con un TDP de 65W este cooler nos basta y nos sobra. Una vez vista la CPU, vamos a pasar con la placa base. Vamos a montar una MSI A320M Grenade. La verdad es que es una placa base bastante económica, es de formato micro ATX, pero que sea de este formato tampoco nos va a hacer perder mucho, puesto que tenemos la conexión PCI para la gráfica, tenemos dos slots para poder poner RAM, tenemos cuatro puertos SATA y en la parte de atrás en cuanto a conexiones pues tiene las típicas conexiones que tienen todas las placas base, es decir, no vamos a echar nada en falta y la verdad es que está bastante bien por el precio que tiene. Una vez vista la placa vamos a ver qué RAM le vamos a poner a este presupuesto y en este caso vamos a utilizar un único módulo de 8 GB, es una RAM crucial DDR4 a 1233 MHz, son 8 GB de RAM. Podríamos haber puesto 4, pero en muchísimos juegos nos quedaríamos muy cortos y lógicamente lo bueno de este ordenador es que pueda mover prácticamente todo. Así que de cara al futuro tendríamos opción de ampliación con otros 8 GB de RAM, por ejemplo, y podríamos aprovechar el dual channel. En cuanto a almacenamiento vamos a utilizar un disco duro Seagate Barracuda de 1TB SATA 3, el típico disco duro que ponemos en todos los presupuestos. También os dejaré una opción con WD y otra opción contusiva, puesto que como siempre digo en el tema de los discos duros hay gente que prefiere una marca antes que otra por sus experiencias. Yo de momento con Seagate todo perfecto, así que es el que voy a utilizar yo. En cuanto a precio tampoco habría mucha diferencia, a lo mejor 2 o 3 euros dependiendo de la marca, pero más o menos se mueven por este rango de precios. Muy bien, ya tenemos almacenamiento, ya tenemos RAM, ya tenemos CPU. ¿Qué es lo que nos falta para poder mover todos los juegos? La gráfica. En este caso, que en calidad-precio me parece increíble, vamos a utilizar una MSI Radeon 550 Aero ITX de 2 GB GDR5. Esta gráfica está pensada para ser muy pequeña y por eso mismo pone lo de ITX, puesto que está pensado para ponerlo lógicamente en cajas muy compactas y demás, y en un formato de placa base bastante más compacto. Nos va a valer igual, da lo mismo que ponga ITX, es una gráfica muy buena, por lo menos por 90 euros vamos a poder jugar a muchísimos juegos y no vamos a tener ningún problema. Y por último, todo esto lo vamos a montar y lo vamos a alimentar con la caja Vmove Kairos 500W, que lo que nos trae es una fuente de alimentación ya puesta de 500W, y lógicamente es una caja súper barata. Es una caja que en un futuro podríamos cambiar, pero lógicamente lo que más nos interesa en un principio es invertir el mínimo dinero posible y poder jugar. Esta caja ya la he utilizado en varios presupuestos que yo mismo he montado, hasta ahora no ha dado ningún tipo de problema ni la fuente ni la caja como tal, que bueno, la caja pocos problemas te puede dar realmente una vez está montada y todo, y la verdad es que funciona bastante bien. Por menos de 30 euros tener una caja con una fuente decente, tampoco es una fuente con certificación, no es una fuente digamos hiper buena para poder meterle pues por ejemplo una 1080 Ti, pero lógicamente por 30 euros esto es de lo mejor que nos vamos a encontrar en el mercado. Una vez tenemos todas las piezas, vemos que aquí el precio final de todo nos sale a 414,39€. El tema del sistema operativo os voy a dejar aquí abajo un link de Amazon en el cual lo podréis comprar por entre 5 y 10€, suele rondar dependiendo del día, para que no tengáis que piratearlo y demás y tengáis todas las actualizaciones y todo al día sin ningún tipo de problema. Y referente al montaje tenéis dos opciones, la primera es una tarjetita que voy a dejar por aquí sobre cómo montar un PC desde cero, ir viéndolo vosotros y seguir el tutorial y hacerlo igual, o si os da pues un poco de cosa y demás y no os atrevéis, pues también está la opción de llevarlo a una tienda y que os lo monten, de algún conocido que os lo pueda montar que entienda de esto, o si no la propia opción de que os lo monten en PC Componentes. Os voy a dejar links tanto de Amazon como de PC Componentes, si lo queréis ya montado, compradlo en PC Componentes y si no, pues comparad precios y si un componente os sale más barato en una web que en la otra, pues oye, compradlo así y ya está, os vendrán envíos diferentes, pero lo más importante es ahorrarnos dinero y que, lógicamente, pues el PC tire y podamos jugar. Por último, antes de terminar el vídeo, simplemente indicaros que si os ha gustado dejad un like, suscribiros si no lo estáis y os dejo con un par de gameplays de un PC muy muy parecido a este. Así que nada, nos vemos en futuros directos y vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!